hola qué tal cómo están bienvenidos a una nueva clase virtual de informática y en esta oportunidad tenemos la siguiente actividad espero que les guste como es costumbre van a descargar el documento en el ordenador y van a activar el link de la actividad se van a encontrar con esta pantalla y antes de comenzar a jugar lo que van a hacer es clic sobre el dibujito de los engranajes y van a activar la opción de pantalla completa así van a poder jugar de una manera más cómoda esta actividad se la realiza de la siguiente manera tienen que hacer clic sobre el botón de play escuchar el sonido del animal que va a salir por la computadora y una vez que has detectado cuál es el animal que está sonando por los capalantes de la computadora lo que haces es unir el puntito del sonido con el puntito del animal que crees que has escuchado presionas el botón de play escuchas bien el sonido que está emitiendo en la computadora y luego unís el puntito del sonido con el puntito del animal seleccionadas el botón de play escuchas bien y haces clic en el puntito sin soltar el botón del mouse vas a mover el mouse y de esta manera vas a unir el puntito del sonido con el puntito de la imagen una vez que llegaste al puntito de la imagen soltas el botón y los puntos quedarán bien unidos una vez que uniste todos los puntitos lo que vas a hacer vas a hacer clic sobre este botón que se va a activar de color verde con dos triángulos y de esta manera vas a poder avanzar de pantalla espero que puedan tener éxito con la actividad y se puedan divertir escuchando los sonidos de animales y seleccionando la imagen que corresponde al sonido les mando un saludo y un agradecimiento muy especial a todos aquellos que están acompañando en las clases virtuales a nuestros alumnos nos seguiremos viendo en las próximas entregas chau 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 ch